Etoro es una plataforma para invertir que crece día a día. En este video les voy a compartir todos los últimos cambios. Algunos que son muy buenas noticias, otros que muchos venían pidiendo y otros que son ridículos. El primer cambio es la implementación de las puntuaciones ESG. Es un puntaje que va de 0 a 100 y que tiene que ver con cómo la empresa afecta al medio ambiente, cómo maneja la parte social y por último la gobernanza. Si van a Etoro y buscan por ejemplo Tesla, van a ver que en la pestaña resumen abajo a la derecha pueden ver que tiene un puntaje de alrededor de 50 y está en verde porque es líder en su industria. Si estuviera en amarillo estarían en la media y en rojo son los que no están muy bien en este aspecto. ¿Por qué es importante? Se preguntarán. Bueno, porque cada día más gente quiere invertir en empresas responsables y no solo en las que ganan dinero a toda costa. El segundo cambio es el de la implementación del calendario económico que pueden encontrar en el menú principal de Etoro. En esta pantalla podrán ver los eventos importantes para cualquier mes del año, divididos en cuatro categorías. Informes de resultados, el día de pago de dividendos, la fecha ex-dividendo que es cuando se determina quiénes van a cobrar dividendos y quiénes no y la categoría otros que incluye a los días feriados, anuncios de inflación, etc. Pueden ver estos datos solo para los activos de su portafolio o para todas las acciones populares. Y si invierten a largo plazo por ahí no es tan relevante, pero si son más del trading esto es súper valioso. Y hablando de especular, Etoro acaba de anunciar que ahora se puede operar en horario extendido. Y esto significa que ya no solo pueden comprar y vender cuando la bolsa está abierta, sino que pueden operar en cualquier momento. Y esto está relacionado con el cambio anterior. Hay días especiales donde es posible que los precios de una acción se muevan mucho. ¿Y por qué esperar hasta que abra la bolsa? Se puede invertir desde 10 dólares, solo existe la opción de apalancamiento por 5 y es un activo diferente al original. Por ejemplo, para Tesla han creado un activo que se llama Tesla.ext y así para el resto siempre con .ext al final. Y es interesante para los que hacen trading o quieren especular con las presentaciones de resultados, las noticias relevantes que salen de vez en cuando, etc. Si van a su pantalla de inicio de Etoro fuera del horario de apertura de la bolsa, van a ver que tienen los resultados de premercado visibles en un cuadro abajo a la derecha. Y si hacen clic se les abrirá una página de horario ampliado. Y ahí van a poder ver cuánto falta para que abra la bolsa de Estados Unidos, el impacto en su portafolio de los potenciales futuros movimientos, cuál es el sentimiento en las noticias de los activos en los que han invertido y aún más información. El siguiente cambio es la enorme mejora de los gráficos en Etoro. Antes los gráficos eran bastante básicos, pero ya no. Ahora han integrado TradingView, que es el estándar en la industria. Y si van a la pestaña gráfica de cualquier activo, no sé, por ejemplo Apple, van a ver que tienen decenas de funciones nuevas para explorar. Pasamos a uno de los cambios más grandes, el lanzamiento de Etoro Money. Antiguamente era solo una billetera cripto y se la llamaba Etoro Wallet. Ahora, para los países de la Unión Europea, es una cuenta digital donde pueden enviar y recibir dinero y obviamente también depositar directamente a su cuenta de Etoro. Y en el Reino Unido ya está disponible la tarjeta de débito. Esperemos que pronto se extienda la cuenta a otros países de Latinoamérica y, por qué no, la tarjeta también. La verdad es que para países con restricciones de todo tipo como Argentina sería espectacular. Y hablando de facilidades para depositar, ahora también hay depósitos recurrentes disponibles. Van a la configuración de su perfil y lo van a encontrar abajo a la derecha. Esto es una gran noticia para los inversores a largo plazo, ordenados y con cuentas claras. Pueden, no sé, por ejemplo, configurarlo para depositar un cierto monto todos los meses el día después de que cobran su salario y listo. Pero claro, después no hay que olvidarse de invertir ese dinero que si no, no van a ganar nada. Aunque en verdad otra cosa nueva es que dependiendo del tipo de cuenta que tengan, ahora Etoro está pagando hasta el 5% de interés sobre el saldo disponible sin invertir. La verdad que nada mal. Yo suelo tener todo invertido siempre, pero si por ahí me dejo algo en el disponible, me pagan 2,9% anual. Que no es una locura, pero que es mejor que nada. ¿Qué es esto de diferentes tipos de cuenta? Bueno, antes me refería al Etoro Club, donde su nivel de cuenta va a depender del saldo que tenga su cuenta. Pueden tener desde una cuenta plata hasta una cuenta diamante con sus respectivos beneficios. Pero ¿sabían también que existe una cuenta PRO? Esta es una cuenta para profesionales. Acceder a una es más fácil de lo que creen, pero claro, estarán menos protegidos. Otra clasificación más es la de los inversores populares o Popular Investors. Esta es la gente que tiene copiadores y que cumple con ciertos requisitos mínimos. Hay 4 niveles con sus respectivos beneficios. Y la novedad es que han bajado lo que ganan los del nivel más alto Elite Pro. Antes ganaban el 2% de todo el dinero que les copiaba. Y ahora solo ganan el 1,5% anual. Esta diferencia parece pequeña, pero para calificar a ese nivel tienen que copiarlos con un mínimo de 10 millones de dólares. Así que como mínimo les recortaron unos 50 mil dólares por año a esta gente. La realidad es que es un grupo muy reducido, menos de 10 personas. Y no están ahí por mérito propio, sino porque Etoro los ha promocionado por todos lados en los últimos años. Así que claro, no pueden quejarse. Hay más. Ok, suficiente, suficiente. Mucha gente me ha preguntado si en Etoro hay opciones. Algunos llegaron a decir que si no tenía opciones no era un broker completo. Bueno, ahora tiene opciones. Pero no están disponibles para todos. Al menos por ahora al parecer la posibilidad de invertir en opciones en Etoro solo está disponible para los usuarios de Estados Unidos. Para los que no saben, un par de años atrás Etoro abrió en Estados Unidos con la regulación correspondiente. Pero fue lanzando de a poco. Al inicio solo criptomonedas, ahora ya hay acciones, ETFs y hasta opciones. Pero no están disponibles en todos los estados y se maneja con reglas diferentes a los otros 140 países en los que opera Etoro. Y de hecho es como si funcionase por separado. Ahora, el cambio que probablemente vieron todos los que han entrado en la plataforma o en la app en las últimas semanas es la implementación de inteligencia artificial o más precisamente la adición de chat GPT al buscador de Etoro. O al menos eso dicen. La verdad es que lo veo bastante inútil. Yo esperaba algún tipo de conversación como en el original o las millones de apps que lo han implementado. Pero no, es un simple atajo para ir a ver determinados tipos de activos. Ellos dicen que va a detectar lenguaje natural y ayudarte a navegar por la plataforma, pero nunca me ha funcionado cuando escribo una pregunta. Solo me da opciones pre-hechas. Parece una broma. Podría haber sido tranquilamente un simple botón. Y al menos por ahora ni siquiera está traducido al español. La verdad que, no sé, capaz lo lanzaron un poco rápido y van a mejorar, pero por ahora, en mi experiencia, no sirve para nada. Y hablando de inteligencia artificial, cada día hay más portafolios inteligentes para invertir en Etoro. Y el más popular en este momento es el que se llama AI Revolution. Donde desde 500 dólares pueden invertir en una cartera de 32 empresas relacionadas a la inteligencia artificial. Desde gigantes como Microsoft, que es en parte dueña de ChatGPT, Google, Nvidia, hasta empresas más pequeñas y menos conocidas. Y a pesar de que este portafolio no para de crecer porque todo lo que es inteligencia artificial está de moda, sigue habiendo varios con más inversores en este momento. Y el primero es uno enfocado en invertir en criptomonedas distribuidas por su capitalización de mercado. El segundo en empresas de energía renovable. El tercero en empresas que crecen y pagan dividendos. Le sigue uno que invierte en empresas relacionadas al gaming. Otro que invierte en 25 empresas de tecnología muy grandes. Uno que replica todas las inversiones de Warren Buffett. Y la verdad es que hay varios que son muy interesantes. Pero aún más interesante, es otro cambio que es muy pero muy positivo. Y que es que ahora se pueden volver a invertir en ETFs americanos sin que sean CFDs. Yo abrí mi cuenta de eToro en 2017 y empecé a meterle con todo alrededor del 2019-2020. En ese momento podía comprar ETFs sin problemas y de hecho lo hice. Pero en algún momento esos ETFs estadounidenses empezaron a ser CFDs. Y aclaro que esto no era un problema específico de eToro, sino un tema regulatorio que no viene al caso a explicar en detalle en este video. La cuestión es que invertí en ETFs en el pasado y esas posiciones eran CFDs. Cuestión que unos días atrás quería empezar a cerrarlas y me encontré con que podía volver a comprar ETFs reales y que ya no eran CFDs. Buscando un poco en internet encontré que al parecer la restricción ahora es solo para residentes del espacio económico europeo y del Reino Unido y que están bajo sus respectivas regulaciones. Yo estoy en Georgia bajo regulación de Chipre que es la europea que tiene eToro, pero Georgia no es parte del espacio económico europeo así que ya no son CFDs. Y deduzco que tampoco lo serán para todos los que estén en Latinoamérica, pero la verdad es que no estoy 100% seguro. Esperaré que lo confirme a alguno de ustedes abajo en los comentarios. Espero que les haya servido. Cualquier duda la pueden dejar abajo en los comentarios y me encantaría saber si conocían todos estos cambios y qué opinan de cada uno de ellos.